Yo de esta vida, lo que voy a llevarme tan solo son las vivencias No tengo tiempo para andarme con tristezas Sáquense los cuartitos, también una guitarra pa' cantar canciones buenas He conocido cosas, que ni siquiera por la mente me pasaba Yo soy el mismo, no se me sube nada Porque hay principios, sencillez y humildad Y lo que sobra es palabra Soy un afortunado, no tengo a mi familia Y amigos que me quieren Este corazón es para todos ustedes La vida es una fiesta Y hay que saber gozarla y bailarla como viene En esta vida tan solo es cuestión de ir agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Y mientras se pueda Iré a gozar de los olores de aquel rancho Si me da sed pues unos botes nos tomamos Allí en la calle lleno de gusto con mi gente platicando Cuando yo me muera ya tengo apartado en el panteón mi pedacito Será junto a mi padre que se adelanto poquito Para abrazarlo Decirle que lo amo y lo que lo extrañan sus hijos En esta vida tan solo es cuestión de ir agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo ya para contarlo Les agradezco a mis padres por la vida Con sacrificios adelante nos sacaron En esta vida tienes que saber que se gana y se pierde Y valorar a los que uno sabe que han estado siempre En las buenas todo mundo se te arrima Pero en las malas todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos que a veces ya nunca vuelven Somos los que somos Besos a mi madre que por ahí me está viendo Mi madrecita chula, te amo mamá Cuídate mucho, cuídense mucho Que Dios me lo bendiga a todos Gracias por su apoyo Sigan escuchando nuestra música a través de las plataformas digitales ¡Gracias! ¡Gracias!